Muy buenas a todos amigos y amigas, y bienvenidos a Hunter Call of the Wild. Estamos en Cuatro Colinas, vamos a empezar con la búsqueda del diamante de la liebre. La liebre de este mapa. El diamante es el rango 3 y está en la hembra. Tengo entendido que el diamante de la liebre de este mapa es en la hembra. Igual que la liebre de Boronga Sabana, la liebre de Cuatro Colinas está comiendo de 5 a 11 de la mañana. De 11 a 2 está bebiendo y de 2 a 16, bueno de 2 a 4 perdón, está descansando. No tengo ni la más remota idea ahora mismo de ubicaciones de liebres. Lo buscaré por ahí y a ver si cuela, ¿vale? ¡Let's go! Perdón que se me olvidaba. El equipamiento que llevo para cazar liebres pues no es nada del otro mundo, ¿vale? A ver, llevo un Esker por si me encuentro cualquier otro animal de esta reserva que lo podamos cazar, ¿vale? O uno bueno me refiero, si es malo, paso, ¿vale? Estaba buscando liebres. Llevo la Cachetora de calibre 12, yo creo que mi favorita. Y luego el Viran, que es el rifle que siempre llevo para animales de clase 1. A ver, estoy viendo a una ya, ¿eh? Estoy viendo a una. Hola, siervo. ¿Está solita? Ah, no, no está solita. A ver, nos interesa la hembra, ¿vale? En la liebre. A ver, yo desconozco completamente si cazo machos puede aparecer una hembra buena. Yo creo que no, ¿eh? Entonces, en el caso de la liebre, pues cazamos, cazamos hembra, ¿vale? No sé si hay más, vamos a echar un vistazo. Solo ese, bueno. Luego en Lake of Lake te encuentras ahí grupos de conejos a topi. Pero bueno, que es lo que hay, ¿no? En primer sitio al que vamos, supuestamente están comiendo. Comen cerca del agua, me parece, ¿eh? Cerquita del agua. ¡Hostia! Medula espinal torácica. ¡Qué puntería, hermanos! Ahí se ve otra. No sé si será la que ha huido. Pero, eh, no, porque hay otra ahí. Venga, me acerco un poquito más, a ver. Como son pequeñitas, con lo que me digo que no puedo verlas. Bueno, otra hembra que me voy a quedar. Creo que está volviendo. Ah, mira, esta, sí, sí, sí. Esa es la que hemos asustado antes. Vale, pues otro más, ¿vale? Como están a distancia media, es un tirito con el viran que hace muy poco ruido. Acompañada de otro macho. Muy bien. ¡Eh, hay más, hay más, hay más! Hay un corzo, ¿vale? Vale, vale, cuidado. Uy, aquí había más animales. Bueno, estamos buscando liebres, ¿vale? Bien, pues... Tres liebres malas. Y una que necesitamos, supuestamente, ¿vale? Estamos cazando hembra. Ahora, el loco contradictorio que digo siempre, hay que cazar macho, hay que cazar macho. Pues en este caso no. Ahora con la liebre hay que cazar hembra solo, ¿vale? Un pulmón. Eh, cuidado. Vale, pues seguimos, tío. No sé si por aquí habrá más. Lo bueno del sitio este es que... Podemos... Bueno, cuando pase la montañita esta, ¿no? Y que vea un poco más. Ah, mira, aquí hay más, sí, sí. ¡Oh, ya la he hecho a correr todos, tío! Mira, está gordica, ¿eh? ¡Uy, mira, 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 aquí ya! De 5 a 7. ¡Tío, está gordísima, nene! A ver... A ver... Señorita corza, aquí te suelta de en medio. Gracias. ¡Uy! Ahora sí. No se puede pasar ninguna, que son muy pequeñas y se me pierden, ¿eh? Se me pierden. Aquí se ve que hay un montón de... Joder. Se va a tomar nada, ¿eh? Bastante grande esa manada. ¡Tú, mira, 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 mira! ¡Cuidado! ¡Uy! Cuidado, cuidado. Cuidado que se viene. Pero no, no, no. Tienen con ornamentas muy... Muy imponentes, ¿no? Muy, muy grande. Pero nada. No vale la pena nada aquí, de los ciervos, tío. ¡Eh, sí, sí, vale la pena! ¡Hostia, un albino! Lo reviento, a hostias. O sea, me da igual. No le hemos tocado nada vital. Pero me da igual. Pero de cuántos metros están, tío. Es que... Tenía que habernos puesto 300. Sí, señor. Vale, gente. Vamos a recoger primero... Ahí está el albino. De hembra. Y después... Vamos a por la liebre. De 5 a 7 kilos. Está gordita ya, ¿eh? Y pronto ya me encuentro en liebre gorda. Cuidado. O sea, que la liebre se encuentra en cualquier lado. Es la putada, tío. Porque yo intento ir al sitio donde supuestamente puede haber el liebre, pero a lo mejor no las veo. Fijaos ahora que las he visto hasta sin querer. El disparo ha sido muy malo, ya lo sé. Bien, Salvinu. Pago un poquito más, pero yo me lo quiero. Vale, al ser hembra, pues... Me da un poco de igual. Es que este va a ser parejita con mi macho. Yo tengo el macho, tío. Me faltaba la hembra, me parece. Yo tengo parejitas para el macho mío. Vale, venga, ahora... Tío, está jugoso, ¿eh? Pero nada, no lo va a cazar. Vamos a por la liebre. Ah, está aquí. Ok, ok, ok. Digo, me la ha robado un lobo. Vale, el diamante estaba en 6,50. Esta, pues... A ver, el trofeo es el peso que tiene, ¿no? 5,79. 5,70 el trofeo. Tiene que pesar más de 6,50. Para que nos dé el diamante. Y como esta es de 5 a 7... Pues bueno, a lo mejor haya suerte, pero... No sé. Escucho pasitos, sí. Bueno, con la liebre no tengo por qué llevar cuidado. Porque ahí tengo una enfrente. Vamos, vamos, vamos. Hay unas cuantas, ¿eh? Solo que con la hierba alta no la veo. Y si cazo, y esta además salen corriendo y las veo. Es un macho. Está nervioso ya. ¡Hostia! Mira cómo ha echado a correr esta. He visto una corriendo a tope. Voy a intentar cazar al escopetazo. O sea, que si no las veo, no las cazo, hermano. Es sentido común. Esa que la he visto, la hemos cazado. Pero la que no veo, no la puedo cazar. Pues no sé si le he dado. Vale, hembra gris. A ver, la del escopetazo, ¿dónde está? Se escucha hacer como un viento, ¿sabes? No... No sé por qué está ese sonido ahora. Estoy asustando a todo lo que puedo y más, macho. Estoy desconcentrado, no sé qué me pasa. Estoy muy, muy desconcentrado. Mira, aquí tengo, ¿eh? Aquí tengo liebre para cazar. Mira, otra de... Ah, el pelote 5 a 6 de trofeo. Supongo igual que la otra. Amigo. Pues hacemos... Así. Y así. ¿Hay alguna más? ¿Quiere el premio? ¿Solo dos? Vale. Perfecto. Comiendo, que lo hemos pillado. Marrón claro. Perfecto. El conejo y la liebre creo que tienen albino y leucístico. Tienen los dos. ¡Hostia! Vale, macho. Pues nada, siguiente sitio para buscar. Los estoy encontrando cerca del agua, prácticamente. O están comiendo o están bebiendo, la verdad. Nada más que una, en serio. Pues hacemos así, hacemos así, hacemos así. Hacemos así. Va la cosa bastante más lenta de lo que pensaba, ¿eh? Yo me pensaba que la liebre era algo más rápido. Llega, te encuentras un par de ellas, pim, pim, luego pam, pam. Te acuello medio, ¿eh? Es lentico, ¿eh? Es lentico buscar liebre, tío. A lo mejor pongo la hora de beber. Y espero encontrarla más cerca aún del agua. Y espero que sea más fácil aún. ¿Eh? Sí, os escucho. Hola. ¿Qué tal? Vamos a darle con la escopeta. Uy, aquí hay más, ¿eh? Venga, primero tú. Ahí. ¿He tirado a una o a dos? He tirado a una. Vale, vale, vale. Marrón, claro, hembra. Vale, venga, vamos. Seguimos con las hembras. Seguimos con las hembras. A ver, puedo explicarlo. Puedo explicarlo. Se llama no haberlo grabado. ¿Vale? Ya os he contado en vídeos anteriores. Quien ve los vídeos enteros. He contado unas veces que... A veces que me pongo a grabar y... Vale, o sea, es decir, yo le doy al botón de grabar y me pienso que estoy grabando. Yo me confío. Y cuando me quiero dar cuenta no he grabado nada. Vale, entonces... Pues nada, que he visto un B6 de rango 4 y digo, hostia, puede llegar a 210 de puntuación. Y yo el diamante lo recordaba, pues eso, en 190 y algo. Dije, voy a cazarlo. A ver. Pues aquí está. Tipo de pelaje híbrido pardo. Como ya sabemos, le han cambiado el pelaje. Le han cambiado el nombre de los pelajes a todo. Ya no existe el nombre común. Al menos en estos animales que parece que tiene variantes, ¿no? En el pelaje común. Entonces, pues bueno, vamos a disecar nuestro Ibiza B7 de diamante híbrido pardo. Y aquí está, como bonus. ¿Vale? Ha sido siempre una sorpresa. Porque he pasado de cazar una liebre. A cazar un Ibiza de diamante. Un salto brutal que no vais a entender en este vídeo, ¿no? Pero bueno, ya lo os he explicado. Es que simplemente porque no lo he grabado. Ya está, ¿vale? El Ibiza me ha pasado. No sé si ha sido a 15 metros, como mucho. Lo típico de que está moviéndose. Y digo, hostia, pum. He improvisado, ¿vale? Yo pensaba que lo estaba grabando, pero no. Me estoy liando un montón. A ver, tú. Muerte por si acaso. ¡Ay, lo he fallado! ¡Ay! Vale, ya lo he visto. Ha corrido por allí. Y es que había un par de liebres más. Se ha perdido vista, tío, porque vengo corriendo. Tiene la culpa el andado automático, ¿vale? Que me malacostumbro. Lo he dejado corriendo solo. Y al final, pues, adiós. He asustado a todas las liebres que habían aquí, tío. Chicos, no sé qué ha pasado con la cámara, que me acabo de dar cuenta de que la cámara ha muerto. Vale, he probado a desconectarla. Le ha gustado conectar. He reiniciado el programa para grabar. La cámara mía acaba de morir, tío. Me acabo de quedar sin cámara, me parece. A ver, intentaré luego... Cuando acabe este vídeo tranquilamente, veré si puedo arreglarla. Pero para este vídeo me acabo de quedar sin cámara, chicos. Bueno, ahora voy a quitar el marco. Porque es tontería dejar el marco si no tengo cámara. Así que... Nada. Vamos a seguir con el vídeo de quedando liebres. A ver, buscándolos bebiendo... Es más sencillito. Tiene pinta, ¿eh? Porque están... Eh, mira, mira, mira cómo mueve el arbusto. Loco. Ah, es macho. ¡Uy, Dios! He escuchado otra, creo, ¿eh? Gris. Marrón oscuro. Alguna tiene que haber... ¡Ay, están, coño! Venga, va. Sigo sin poder verlas. A ver, hay cuatro, ¿verdad? ¿Tres ahí? ¿What? ¿Con el ripple me deja? No, ni con el ripple tampoco. Tío, esto está bugueado, ¿no? A 220 y tantos te deja ver a los animales. Aquí es suficiente, hijo mío. Muy bien. Me interesa esta hembra. A ver, voy a intentar... A 75 metros, hacer un disparo. Con la escopeta. A ver si me lleva a los tres. Desde aquí, supuestamente... Alguna debo de llevarme. A ver. Me he llevado una solo. Y ha muerto con lag. Ha muerto con lag, tío. Siempre pasa igual. Yo pensaba que iba a ser épico y me iba a llevar a los tres, pero... Ya digo que no. Mira, nos hemos llevado la hembra, que es la que me interesa. Ni tan mal. Han habido perdigones que han impactado con el agua. Sin embargo... A los machos nada. Oye, tú. Ah, el niebre ha hecho una foto, tío. Bueno, alguna conseguiré. Creo que tengo fotos yo de liebres. Mira lo que tenemos en el otro lado. Esto acaba de llegar, ¿eh? Gente, si nosotros hemos empezado ahí. Que hemos dado la vuelta. Que desde aquel lado... No podía ver estas liebres. Ahora me pasa al revés. Que desde aquí a aquí ya no las puedo ver. Hostia, tú. Pues doy la vuelta por aquí, que es más corta. El camino es más corto, creo. A ver. Mira. ¿Melanítico puede ser? No, ¿verdad? A ver. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. No, no. Allí hay tres. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete liebres, ¿eh? ¿Eh? Hay ocho liebres en total por la zona. Hostia, voy a darme prisa, ¿eh? Madre mía, los tengo aquí abajo, tío. Soy un puto desastre. Soy un puto desastre de persona, tío. A ver. ¿Es que no se está dando cuenta de mi presencia? Vale. Vale, entonces cojo el rifle. Mejor. Son todos una mierda, tío. Ese está nervioso. Son todos una mierda, tío. O sea, con perdón, pero... Es que es lo que hay. Pero bueno, voy a intentar ahora cazar un par de ellas. Voy a sacar la escopita. Como vea que se mueve otra cosa, me la cargo. Me he cargado a todas. Me he cargado a todas, tío. Ha sido un poco épico esto, ¿no? A ver, recuento de liebres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, y había ocho. Pero bueno, no pasa nada. La hembra... La hembra por culo esta. La hembra tampoco. Marrón, claro. Marrón oscuro. Esta no me deja recogerla. Por alguna razón de la vida. Otra hembra, pardo... Ahora. Vale. Y un macho. Vale, pues... Nada. Perfecto, chicos. He perdido la cuenta, pero han sido seis, ¿verdad? ¿Hemos contado bien? A lo mejor ha muerto una liebre dentro de otra y he contado como una. Venga, sí. Hemos cazado seis. Aquí hay un par más, ¿eh? Hay tres más, hay tres más. Uy. Joder, el rango tres, tío. Cómo cuesta, ¿eh? Nada, ya aparecerá. Sé que en el primer intento la liebre... Era jodido, era jodido. A ver. A cien metros puedo llevarme a dos, ¿eh? A las dos que están quietas. La del centro... Y la de la derecha. ¿Vale? A ver. Venga, chicos. Esto ya es el último momento del vídeo. Y no me ha dado tiempo a llevarme a la tercera, creo. Me ha faltado un poco de puntería, ¿no? Aún así, escopeta en mano porque quizá... Cuando estemos llegando, las vemos. Las hembras, como no, del gorzo... Míralo. Se queda quieto, tío. Muy fácil, ¿eh? Uy. Madre mía, con las escopetas no se me escapan, chicos. Nada, muy fácil. Con las escopetas es muy fácil, tío. Madre mía, la cachator es que me encanta. También para el conejo, ¿eh? A ver, habrá gente que prefiere a otras. Obviamente. Este juego tiene una amplia variedad de armas, tío. De escopetas, de rifles... Entonces, la gente... Mi preferida es esta. Mi preferida es la otra. Pues igual que con la escopeta, ¿no? Mi preferida de la cachator es esta. Para otro puede ser la Gouso. Para otro puede ser... Yo qué sé, ¿cómo se llama? Ah, me he olvidado. La Strikers. Esa. ¿Strikers? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Hay gente dejado por aquí. Nada, intento número uno del liebre. Ha sido un poco desastre todo, ¿no? Hemos empezado cazando liebres malas. Luego... Hemos encontrado una un poquitín decente. Pero era insuficiente. Después... He encontrado un diamante, el cual no he grabado. De BC y T. Y después se me acaba de joder la cámara. ¿Vale? Así que... Si veo que no funciona... Pues los siguientes vídeos van a ser sin cámara, ¿vale? Hasta que pueda comprarme una. Pero así de primeras se ha apagado. Ha muerto. Mágicamente la cámara ha muerto. ¿Vale? Ni la reconoce el PC ni nada. Así que no sé. No sé cómo lo haré. ¿Vale? De momento los vídeos van a ser sin cámara. Desgraciadamente. Y amigos, espero que os haya gustado. Dejad un buen like. Y hasta la próxima. Adiós.